¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos. Venga, vente conmigo. ¿Me recuerdas algo de mi juventud con alguien? No me acuerdo de quién. Ese chico era un poco típico coreano, ¿eh? ¿Y tú? Yo no. Cuando se cuente todo aquí... Acá, este es el siguiente. De A a Z, todo lo que me hiciste y lo que yo te hice... Ay, qué bonito tú. En esos cuatro meses que estuvimos con el tira y afloja, la gente le va de un disgusto. Ahora, al programa. Y todos callados, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué lindo! La madre que la parió. La mejor pareja hasta ahora, ¿eh? Lo mejor. Por dentro, imagínense por dentro cómo estaría, en plan, hirviendo esto, en plan... Y el peluquero, ¿ahora qué va a hacer? Bueno, el peluquero ahora se va a tomar por culo, literalmente. ¡Uh! No se lo dijo, qué coreano. Primero come, hijo mío. Para no disgustarte. Ya se lo está oliendo. Fíjense la cultura coreana, cómo es gente que se sienta ahí, le mete dos o tres caritas, y el peluquero ya está como en plan, aquí pasa algo. Leía. De todas maneras, gente, el peluquero, tampoco es que le hacían mucho tiling-tiling, este chico. Fue más por descartes, ha ido por descartes, en plan... Voy a esto y se lo digo, ¿no? Bueno, ¿y este pobre? Claro, está ahora con el peluquero. Creo que no lo he visto hablar a los dos en el programa, ni una vez. Al americano con el peluquero. Este pobre no se entera de nada. Yo creo que no se entera ni el juego, tú. Esto no van a acabar bien, ¿eh? Mira las caritas que le pone. Mira las caritas que le pone. Dime que estoy guapito, que soy el centro de la atención, por favor. Claro, es que nadie... Claro, lleva seis días, perdón, cuatro días de perretoso ahí. Quiere una cita contigo, quiere una cita contigo. Al final nadie se atreve a pedir una cita, porque este se vuelve loco. Este saca el cuchillo un día a la casa o algo, tú. Mira la que le dio al heladero cada dos por tres, diciéndole de todo. Yo no sé cómo va a acabar esto, de verdad, ¿eh? ¿Ustedes de verdad creen que esto va a acabar bien? El idol está como muy quisquilloso con todo, ¿no? En plan, ahí, la ropa que te pusiste, ahí, aquello, algo, otro. Se nota que, a ver, el random está a gusto. Es así, el random es random. El random la suelta todo por la boca. El idol lo ha definido perfecto, o cero o cien. No tiene punto intermedio, ¿eh? ¡Wow! ¡Sincha éfe, bebé! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Precioso, chum! ¡Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Dios! ¡Mira el fondo, ahí, todas las torres eléctricas! ¡Mira todo el barro y el agua! ¡Mira la contaminación! ¡Mira la neblina! ¡Hombre, pero parece muy bonito, ¿no? ¡Es precioso, eh! ¡Es precioso, eh! ¡Súper bonito! ¡Ay, cállate! En este escenario, parece muy bonito, ¿no? Sinceramente, muy feo. Yo hice un coreano que yo iba al lado de ese barrio. ¡Todo! ¡No, no! ¡Mira la pena! Porque no hay muchas cosas. ¡No, pero no! ¡Mira la pena! ¡Saiju, que le vas a dar un beso y todo ahora, ¿qué? ¡Sí! Esa puesta de sol si es bonita Estos dos A ver que coño pasa aqui Yo creo que el peluquero se va a quedar sin spit al final Me parece que no va a quedar con No va a encontrar nadie Este tampoco Pobre este esta muy Todavia sigue pensando en el de taekwondo Venga estos dos tengo curiosidad Tengo curiosidad a ver que pasa con el peluquero No va a encontrar nadie Que coincidencia dice Que van a ir a la heladeria? No se, Yonnam Dong Si acaba de ser nuestro barrio gente Osea el heladero tiene la heladeria aqui Coincidencia por que? Te has puesto video por aqui? El writer Es obvio que They would have had them to go there Si claro claro Pero por que es coincidencia? Osea que van a ir a Yonnam Dong desde En nuestro barrio Desde Ansan por lo menos Estos estan en oido por ahi eh? Estan en esa costa creo yo eh? Se quiere mostrar como tiene 21 añito Le quiere decir a Suhyon Que le saca 11 años Que yo conduzco cabrón eh? Que ellos hace cosas eh? Que yo te cojo a 4 Aunque yo no podemos salir de las restricciones Incluso sin ninguna restricción Yo le iré a yo Oooo Ahora va de Chulillo eh? Ahora va en plan me da igual Yo quería elegir Yo no lo quería elegir Mira donde es? Nuestro parque? Nuestro parque? Gente esto es el pan de cada dia de Chun y yo Disfruten las vistas y demas Porque esto... Nuestro parque es privada Este parque se lo caminan Chun y yo Cada vez que nos vemos Gente se van a descojonar pero Esto es camino a casa de Chun Vale? Yo vengo caminando por aquí Y ven esto aquí al fondo Esto es un paso eh? Un paso elevadizo no Un paso subterráneo Que cruza las vías del tren de alta velocidad Y da a la calle que va a casa de Chun Osea que imagínense si nos conocemos la zona esta eh? Claro A lo mejor van a la alegría Pero están grabando aquí porque bonito Está yendo Está yendo Fue la alegría Fue la alegría Fue la alegría gente Bueno Coincidencia dice Hostia todo Hostia todo Es un poco obvio no? Está claro que uno de los guionistas Es amigo de ellos Creo que si Una de las guionistas gente Bueno digo guionistas porque El 99% de las personas que trabajan en programas de televisión haciendo guiones en Corea son mujeres El 99% es espectacular Estoy seguro que una de las guionistas es amigo de él Mira pero no ofens Esta tienda es uno de mis favoritos Es verdad también hay que decirlo lo dijimos el otro día aquí Los helados están de puta madre Para el que no haya estado en otros directos y demás Nosotros ya fuimos a la heladería de él Nos sacamos una foto con él y hablamos un poquito con él vale? Apoyamos nuestro gremio ¡Al gremio! ¡Heladero! ¡Vamos! Es pequeñita eh? Para un... 10 personas Entre la terraza y eso Unas 10 personitas más o menos Hoy en realidad Yo he preparado un date Y he preparado un date En mi casa Voy a pasar tiempo Y Un date Y Un date Cuando estuvo en el programa cerró 8 días O contrataría a alguien Había una chica trabajando con él gente Tenía una chica trabajando con él Pero fíjense me resultó curioso Había una chica trabajando con él en el mostrador Cuando nosotros pasamos por la tienda Primero pasamos así como en plan de refilón Y yo vi a una chica Y vi a alguien detrás de la chica de espalda Y le dije... Y Chum dijo no está Y le dije Chum está detrás creo Es el chico de detrás Porque estaba de espalda Fregando Fregando o haciendo algo Nos dimos la vuelta Y nos pusimos a ver la carta afuera Y después de ver la carta Yo me imaginé la idea Digo cuando entremos Me parece que él va a venir O sea la chica estaba en la caja para pedir Pero me dio la impresión De que iba a haber un cambio ¿Sabes? En plan en cuanto entremos Va a mirar Y si nos ve a nosotros Que somos dos tíos Seguro que vienen a nosotros a servirnos Efectivamente Entramos en la tienda La chica ya estaba para atendernos casi Él se dio la vuelta Vio que éramos dos tíos Y vino en plan Quítate que los atiendo yo Y nos atendió en plan ¿Sabes? Él vio a dos chicos Estos son gays Estos me vieron en el programa Venga Los atiendo yo ¿A dónde fueron ahora? Ese símbolo chun Ese símbolo rojo en la carta Me suena eh Me suena chun eh Es un restaurante de carne chun Neighbor chun Mi empresa Ustedes se creen que nosotros No somos profesionales de esto Callados en el chat eh ¿Cómo que stalker? Todo esto es para ustedes Es información para ustedes Cuando vengan a Corea Yo en ningún momento voy a visitar estos sitios Ni voy a hacer ningún tipo de acción Descomedida Por supuesto que no gente Por supuesto que no ¿Cómo me voy a atrever yo a visitar al heladero? Así Ah ya fui a verlo Eh Eh Vive a diez minutos de mi casa No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa que viva a diez minutos de mi casa Exactamente a ocho No sabe usar a mi empresa Mi empresa tiene el potencial para encontrar esto Con dos palabras que escriba El algoritmo es potentísimo chun Mira aquí lo tienes Mira aquí lo tienes Yonandom yoki Pasta Más chib Yonandom Pasta yoki Yonandom Dijotu chizu keiku Más chibi No está Seguimos ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? 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 No porque es el más guapete Más a menos Es el más guapete Más a menos Que la vergüenza ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Le gusta la pareja mayor? Mira al DADDY ¿Verdad? 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 Hombre Te saca 12 años cabrón ¿Verdad? No sé que tan joven la vida realmente Lo estuve hablando con Jun Cuando lo vimos Se ve la edad que tiene Pero es un poco más vieja ¿Comercouverá? Dijo Me ¡Ah! ¿Quien es difícil? Me sirve con la de la idolo no estaba colado por ti A este hombre le gusta desde empezar que te ha llamado cuatro veces. ¿Está hablando del americano ahora? Sí. ¿Quién llamó el de Taekwondo, aparte del americano? ¿Alguien más? Pero es un poco forzado, ¿no? El ladero es muy activo así, en plan alegre y demás, pero yo lo veo un poco forzado. No lo veo natural. Tiene cuerpito, ¿eh? ¿A dónde vas a saco, gente? ¿A saco? ¿Hiciste los deberes? ¿Hiciste los deberes? ¿Hiciste el trabajo del profesor de física? ¿Pedió tu madre la paga? Aminístrate bien, ¿eh? El sábado al cine, y el domingo a un helado con los niños. Uy, mira esto. Pensaba que le estabas cogiendo la manita, tú. Pero... ¡Uy! Muy cerca, ¿eh? ¿Quién está? Música Música Ese contacto físico no intencional, dice. Eso está más intencionado. Jabanco. Mira el sillón todo. Ay, 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 ay. Este, este... Mira, mira, mira. Sillón de tres plazas. Contacto no intencional, dice. Se pueden acostar cinco tíos en el sillón. Y está al otro lado. Bueno, gente. Para el que no sepa de geometría, y... cosas de espacio, y cosas así, ¿sabes? Para que no tenga dos dedos de frente. En este sofá, solo cabe una persona. ¿De acuerdo? Aquí, en este sofá. De aquí a aquí solo cabe una persona. Lo que pasa es que le ha hecho hueco para que se siente con él. No cabe nadie más. No hay nada intencional en este sofá. El resto es para poner ropa y demás. Está prohibido sentarse la gente. Se me ha pasado rápido, ¿eh? Sí. Tengo mucha curiosidad, gente, por estos dos, ¿eh? Sí, es verdad. Va a tener una cita normal y corriente por ahí, supongo. Entonces... de... 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 hospital. ¿Te imaginas? Vámonos de cita. Y te lo lleva al hospital y le dice, a ver... Te tienes que quitar esto por aquí. Por aquí te subes esto. Te quitamos un cacho de carne por aquí. Te quitamos el cartílago de las orejas y te ponemos un poquito de nariz. Sí. Perfecto. ¿Te ha gustado mi cita? Quiero poner un poquito de culo, pero... ¿Puedes? También, por supuesto. ¿Sí? Sí. Le quitamos la grasa de la barriga. ¿Ah, sí? Sí. No tengo grasa de la barriga. Pues come, coño.